El diputado doctor Mario Coleman del Partido Nacional por Colonia criticó a FENAPES el domingo en su cuenta de Twitter. Pueden discrepar con el gobierno, pero no atropellar la laicidad de la educación. El diálogo es el camino, escribió el legislador. Los centros educativos, y en especial en este momento el ESEO Taravidas, no es de un gremio, es de todos, es de la población, es de los padres, es de los profesores, agremiados y no agremiados, de los estudiantes, de las familias, de todo Taravidas, en definitiva, y establecer un cartel con una determinada posición, en definitiva, es violentar en cierta forma la laicidad. El concepto de laicidad que el señor diputado lamentablemente maneja es similar al que maneja Jair Bolsonaro en Brasil, donde entiende que las instituciones educativas, los estudiantes, los trabajadores, las propias familias, deberían abstenerse de dar posición, de discutir, de plantear su punto de vista sobre los diferentes temas que atravesan nuestra sociedad. El cartel fue retirado por FENAPES de la fachada del Liceo este miércoles y colocado en la vía pública, con lo que para el diputado nacionalista el tema puntual del cartel quedó cerrado. Yo doy por concluido el tema, sinceramente, era eso lo que buscábamos. Tienen la posibilidad de expresarse, incluso ayer fueron recibidos, el sindicato de FENAPES fue recibido en el Parlamento para que opine sobre la ley de urgente consideración. Estuvo una delegación, van a ser unos opositores acérrimos, y está bien que sea así, en definitiva. Pero distinto es que utilicemos lo que es de todos para manifestar una sola opinión. ¿Se entiende? FENAPES sostiene que el futuro educativo de las próximas generaciones estará determinado por la ley de urgente consideración y que los espacios de discusión que propone hoy el gobierno son desequilibrados. Ayer estuvimos nueve organizaciones sindicales y estudiantiles en el Parlamento, en la Comisión Especial. Esas nueve organizaciones tuvimos apenas dos horas para intercambiar con el Senado nuestros puntos de vista. Sin embargo, el Ministro de Educación el día miércoles, la semana pasada, estuvo once horas en la misma comisión dando el punto de vista del gobierno. Y ese es todo el debate que se puede generar. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.